Un saludo a los queridos oyentes de Radio María. El presidente Donald Trump anunció la posibilidad, por ahora una posibilidad, de bloquear la red social TikTok en ese país, en Estados Unidos. La noticia puede llegar como una sorpresa a muchos, o quizás era algo esperado por otros. Entonces, preguntémonos, tratando de hacer algún análisis desde la fe, ¿qué es lo que está en juego en esta movida del presidente norteamericano? Ante todo, ¿qué es TikTok? Es una aplicación que se instala en los celulares y que permite que la persona entre en una gigantesca, literalmente gigantesca red social. De hecho, es la red social que está creciendo a mayor velocidad en este momento. No es la más grande, pero sí es la que está creciendo a mayor velocidad. Segundo dato importante. TikTok es la red social que tiene mayor impacto en este momento en la población de adolescentes y de jóvenes. Si bien la red social, en términos absolutos, más grande del mundo es Facebook, pero desde hace tiempo se sabe que los usuarios activos de Facebook tienden a estar, o debo decir, tendemos a estar en una edad, en un margen, en un renglón de edad diferente, superior. Adultos, adultos de mediana edad, adultos mayores, están muy presentes en Facebook. TikTok parece, en ese sentido, una red que está con un gran capital de juventud y todos sabemos lo que eso significa. Eso significa futuro. Eso significa capacidad de influencia en decisiones. ¿Qué motivos puede tener el presidente norteamericano para bloquear TikTok? Las razones alegadas son de seguridad. Las redes sociales recopilan una gran cantidad de información. Todo lo que nosotros hacemos de este lado de la pantalla, detrás de la pantalla se va como información sumamente valiosa a quienes administran esa red social. Por ejemplo, los cantantes que nos pueden interesar, los productos en donde más detenemos nuestra mirada, las personas a las que seguimos, los lugares desde los que nos conectamos, todo este tipo de información, de una o de otra forma, llega a las redes sociales. Pues llega a todas las redes sociales. De hecho, como alguien decía, en las redes sociales el producto es usted, hermano. Usted es el producto. ¿Por qué? Porque las redes sociales lo que ofrecen a quienes desean hacer publicidad es una valiosísima información sobre quién eres tú, qué te interesa, qué estás dispuesto a comprar, a dónde vas, quiénes son tus amigos, cómo llegar a tus amigos, con qué lenguaje hablarte. Es decir, en la red social tú estás avanzando y conociendo personas, pero en la red social te están conociendo a ti y ese conocimiento sobre ti es información económica muy preciosa. Es decir, realmente las redes sociales hacen de nosotros una especie de mercancía, lo cual en sí mismo trae preguntas éticas y preguntas en el orden de la fe bastante profundas. Entonces no es por el hecho de que recopile información TikTok, sino porque esa información no tiene asiento en terreno norteamericano, en tierras norteamericanas, sino que esta es una empresa de origen chino. La fundadora, la compañía que fundó TikTok se llama ByteDance y esa compañía pues realmente está recogiendo mucha información sobre usuarios jóvenes en Estados Unidos con las posibilidades entonces de tener un impacto en sus decisiones económicas, en sus decisiones políticas. Son discusiones muy profundas, son discusiones que realmente nos dejan desconcertados, pero discusiones en las que tenemos que entrar. Es decir, no podemos ser ingenuos y sobre todo recordar siempre que lo que nosotros hacemos y decimos en las redes sociales siempre, siempre está siendo escuchado por alguien y siempre está siendo grabado por alguien. Con ustedes, Fray Nelson Medina. Que Dios los bendiga. Gracias.